¿Qué es la Taza de Café con Aurela Mejía? Presentamos nuestras ideas, presentamos nuestras opiniones, nuestras creencias. Sin embargo, lo último que queremos es hacer que ustedes cambien de opinión. Sencillamente, este lugar de tertuliando con el maestro Aurelio es para eso, presentar nuestras ideas, compartir, manifestar ideas. No vamos a insistir en que ustedes la cambien. ¿De acuerdo? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para ir poniendo el tema sobre el tapete, mi abuelo decía, de noche todos los gatos son pardos. De noche los gatos no tienen color. Porque el color es una consecuencia del rebote de las ondas de luz sobre los objetos. Por lo tanto, si no hay luz, no hay color. Y si no hay color, todos son iguales. En color. Pues, de noche a lo oscuro, mientras no nos toquemos, todas las personas somos iguales. No hay forma de saber cómo es el cuerpo del otro. Ni siquiera podemos, a no ser que utilicemos telepatía, percibir los pensamientos de los que están alrededor y que advierto, está oscuro y no lo estamos tocando. O sea, que para poder saber el tipo de persona que yo tengo a mi lado, él se tiene que expresar y decir, yo siento que soy tal cosa. Y yo, como soy muy confiado, le creo lo que me está diciendo. Ah, usted es tal cosa, muy bien. Y él me pregunta, usted, ¿qué es? Yo también soy tal cosa. Qué curioso, todos dos somos tal cosa. Y así vamos llegando a un diálogo donde vemos que hay sentimientos diversos, distintos. Pero cuerpos todavía no estoy viendo porque todo está a lo oscuro. En cierto momento, alguien enciende la luz. Y yo veo un montón de personas desnudas porque todavía no han inventado el vestido. Y veo que unas tienen una cosita y otras no la tienen. Y en cierto momento, en la historia de la humanidad y muy reciente, se habló de heterosexualidad. Ese término no existía antes de que lo inventaran. Y fue hace muy reciente. Por lo tanto, esta confusión que ahora tenemos de heterosexual, homosexual, bisexual, gay. Es una idea, es un concepto que ha ido creando la sociedad. Entonces, queda abierto el tema mientras llega el ponente. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó el ponente principal. Sí, sí, está conectando recién. Entonces, que se exprese porque yo estaba hablando de cualquier cosa sin saber. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Lo que está diciendo es que nosotros fuimos los que cimentamos hetero, el gay, lesbiana y todo eso. No es que inventamos, creamos. Probablemente para poder tener una forma de designar a determinadas personas. Como dijo Pepe la vez pasada, eso viene desde siempre, ¿no? De que tenemos comunicación. Así que no es nada nuevo. Ahora sí, el maestro Ramiro. Porque él fue el que pidió que se haga el tercer programa porque tenía también su sábana de ideas para poder presentar. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, maestro, querida Gloria, buenas noches, maestro Aurelio y todos los que están. No puedo leer a todos, Héctor, Yolanda y no sé más. ¿Cómo estamos? Todavía hay pocos, pues sí, estamos alentando. Pero estamos con los oídos bien grandotes para escuchar tu ponencia. Pero hagamos la presentación de Ramiro. Buenas tardes a todos. Buenas. Hagamos la presentación de Ramiro. Ramiro está en Alemania. Ramiro es un colega nuestro en hipnosis. Ramiro desarrolló la percepción extrasensorial o ver con otros ojos. Y van a tener un curso, ¿no? Va a tener un curso. Pero además, ahora con la cuestión de los niños indígenas en el Guaviare, yo sabiendo ya ese don que tiene Ramiro y habiendo pasado por unas demostraciones que Ramiro nos ha hecho aquí de ver a distancia, le dije, Ramiro, estoy preocupado por esos niños del Guaviare. Y él me dijo, espera un momento, yo miro. Me dijo, Aurelio, están vivos. Y están rodeados de militares. Y están vivos. Sí, los cuatro, ¿no? Bueno, ahora sí, hecha la presentación. Damos turno al ponente principal. A ver, buenas noches. Sí, pues con ese respecto a estos niños, a partir de que el maestro me comentó, pues no, yo no lo sabía realmente. Y claro, estaban vivos, están bien. No sé si alguno tenía alguna pequeña lesión o algo así, pero poca cosa. Y todo ha salido bien, ¿no? Se necesitaban 40 días para encontrarlos y ahí estuvieron, ¿no? Y la tierra y los secretos de la tierra y la mano del hombre para intervienen ahí para que los resultados sean los que son. Bueno, volviendo al tema. Realmente el que se ganó la medalla creo que fue un perrito, ¿no? Que es el que contó. Qué bueno. Y además que siempre estuvieron buscándolos en la misma zona, ya habían pasado, estaban por toda la zona y siempre estaban ahí, ¿no? No los encontraban. Era su momento, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias a Dios todos. ¡A Dios! Dios como está ocupada en la guerra de Ucrania, no iba a estar en la selva de Gualiari. Bueno, es una forma de decir de nosotros lo que creemos. Pues vaya cambiándola. Pues bueno. Bueno, volviendo al tema de que estábamos hablando, ¿no? La pregunta era que si la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Y estábamos trabajando un poco, pues, el pensamiento de todos y cada uno de nosotros y la visión que hemos ido teniendo a través de la historia de cómo se ha visto este tema. Como se ha visto esta forma de vida del ser humano y decíamos que estaba desde que el hombre existe, existe, pues, esta posibilidad de enamorarte o de compartir tu vida con una persona, con un ser, ¿no? Un ser de tu mismo sexo o un ser del sexo opuesto. Existen muchas maneras y muchas formas de amor y muchas formas de reconocimiento entre los seres humanos, también entre los animales. Decíamos que en los animales se da este tipo de tendencia, llamémoslo en los animales una tendencia. ¿Por qué digo que una tendencia? Porque todo hoy día el complejo que tenemos hoy día para definir si esto es una enfermedad o no, se da porque se ha politizado, se ha vuelto, se ha creado una ideología. La homosexualidad es de los grupos que han llegado, tienen una bandera en la ONU, tienen banderitas en los supermercados, en todos los sitios, y se dice que están luchando por sus derechos. Los derechos creo que se tienen, los derechos desde un punto de vista, los que no permiten que esos derechos sean plenos, es la ideología en que se está convirtiendo y se ha convertido el tema de la homosexualidad. Se está convirtiendo en una ideología y está siendo utilizado de manera política para establecer cierto tipo de imposiciones y cierto tipo de cambios en el momento en que nos encontramos. Cuando la homosexualidad pasa a ser una enfermedad, pasa a ser una enfermedad, pasa a ser un trastorno cuando los seres que acompañan a esta persona que siente que vive, vibra de esa manera y decide ser así, y se niegan a aceptarlo y lo convierten en un grave problema, los padres de un chico joven, de una chica joven que decide contar sus sentimientos, decide contar sus emociones, decide contar que le gusta un ser de su mismo sexo. Ahí se convierte en una enfermedad para los familiares que no aceptan, la falta de aceptación es una enfermedad, la falta de aceptación genera una enfermedad, genera la negación de la evidencia, y cuando se genera la negación de la evidencia, se entran en procesos patológicos. Yo conozco casos en que los padres van al cura, van al psiquiatra, van al psicólogo y al hipnólogo para que de todas las maneras al exorcista para que se le quite esta tendencia al niño. Eso ya es una enfermedad, el hecho de no entender, de no comprender. Claro, desde dónde tenemos que mirar a estos padres o a estas personas, tenemos que mirarlos desde el maestro Aurelio dice algo que si no estoy mal, que habla de los inteliburros, ¿no? Claro, cómo se han formado estas personas, cuáles son sus creencias, las creencias de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos y hermanos, ¿no? Estas personas están formadas en unas creencias donde se les ha dicho que lo correcto y lo único válido es que hombre con hombre es un pecado, mujer con mujer es un pecado, y que lo único válido es el amor entre dos personas del sexo opuesto. Pero la misma habilidad dice que tenemos que amarnos los unos a los otros como Dios los amó, entonces ahí yo es donde me confundo, y decía alguien, un cubano creo que en España, decía que la noche le confundía, y así es el asunto. Entonces comienzas a confundirte, comienzas a preguntarte y a cuestionarte por qué si en algunas partes, en algunas ideologías o en las religiones, se dice una cosa, luego contradicen otra, ¿no? Porque amaros los unos a vosotros como yo os he amado, se supone que si hablamos de Cristo, Cristo también amó al hombre, igual al hombre y a la mujer. No hablamos de sexo en ese sentido, pero es que mucha gente, yo he hablado con mucha gente que tiene, que es homosexual y dice, dice, pero ¿qué te enamoró de este hombre, no? Hay gente que ha estado casada, que tiene hijos, y luego se enamora de una chica o de un chico, y le preguntas, pero ¿qué te enamoró de esto? ¿te enamoró? Dice, no, no me enamoré de lo que lleva entre las piernas, me enamoré de su actitud, me enamoré de su belleza, de su capacidad de pensar, de su capacidad de discernir, de su falta de complejidad. Y entonces alguien le preguntaba, ¿cómo es que la falta de complejidad? Dice, no, es que siempre estuve con mi pareja femenina y era tan compleja que nunca logré entenderla. Pero también pasa con la mujer, uno habla con una mujer que se enamora de otra mujer y que ha tenido relación con un hombre y hijos, y dice, pero ¿cómo es que llegaste aquí? Dice, es que me enamoré de ese respeto, de que ésta sí llega a las horas que tiene que llegar, de que ésta no tiene la bragueta abierta siempre. Bueno, cada quien da sus razones y se posiciona y ve y analiza, digamos, qué es el amor para esa persona, qué es lo que le lleva a sentir amor por otro ser, independiente de que somos hombre o mujer. Estamos en un mundo de polaridades separadas y nosotros como, en este caso, como hipnólogos y personas que nos dedicamos a la terapia, tenemos que saber escuchar a estos jóvenes, a estos adultos, a estos padres, y ofrecer un tratamiento, digamos, a conciencia, no dejarnos llevar por nuestra ideología, por nuestra religión, sino escuchar al paciente, escuchar al padre de esta persona, aclararle la situación, orientarle para que entienda que con una sesión de hipnosis o con unas pastillas o con hacer un exorcismo o cualquier técnica que la persona utilice, no se puede llegar a cambiar este tipo de cosas. En algunos casos sí que podemos cambiar este tipo de cosas. En algunos casos se puede cambiar porque hablábamos y hablaba Gloria la vez anterior, Gloria nos decía, decía, cuando una persona ha sido, por ejemplo, abusada o ha tenido una mala relación o ha tenido, digamos, algún tipo de trastorno en algún sentido, podemos aclarar ese trastorno, podemos aclarar esa relación y la persona llega a volver a sentir ese deseo, ese amor y la capacidad de tener esa relación de pareja con una persona de su sexo opuesto. En este caso, si es hombre con una mujer, si es una mujer con un hombre. Entonces, ahí tenemos que estar muy, muy atentos, muy despiertos, saber hacer una historia clínica con todos los procesos, con toda la parte interna del paciente, con todo el entorno epigenético, o sea, todo lo que el paciente ha podido vivir, experienciar y poder orientarle y acompañarle en su proceso. Yo hago informes periciales para personas que se quieren cambiar de sexo, para lo que se llama disforia de género, entonces los jueces piden informes, ya ser psicólogo y criminólogo, pues hago informes periciales para este tipo de casos y ayudo a esta persona y el informe lo hago solo cuando la persona esté totalmente convencida de todo este proceso, porque hay procesos fallidos y no hay marcha atrás cuando la persona comienza a hormonarse, cuando la persona ya se ha quitado o se le han cercenado los órganos. Entonces, no hay vuelta atrás. Entonces, aquí también cuando esta persona hace una equivocación, cuando esta persona llega a hacer ese cambio y tiene conflictos, el daño ya está hecho y no se puede revertir. Y aquí es donde encontramos suicidios, encontramos que se entran en el mundo de las adicciones, que se entran en el mundo del no reconocerse y de la autoagresión. Bueno, hay muchos casos, muchos casos que yo os podría contar aquí durante horas. Claro, Ramiro, quiero o pretendo hacer un resumen, creo, lo que yo he entendido y a ver qué digan los demás antes de que continúes, ¿no? Entendí que manifiesta de que la homosexualidad no es una enfermedad, eso está establecido, pero que se puede iniciar como enfermedad en el momento de que los familiares no aceptan su opción. No, entonces ahí puede crear la, ¿cómo se llama? Puede crear la depresión y puede, entonces, no es el sujeto el que está enfermo, sino las personas que le rodean quienes están enfermos. ¿Voy bien hasta ahí? Exactamente, sí. En algunos casos, perfecto, es perfecto. Ya, ok. Otra pregunta, otra cosa que estabas ya introduciendo al tema. Hay homosexuales que se aceptan tal y cual el cuerpo que tienen y hay homosexuales que no se aceptan con el cuerpo que tienen y pretenden cambiar y hacen transformaciones, operaciones y todo, que es lo que tú estás comentando, ¿verdad? Pero pregunto, ¿quién está mal? ¿El que se mantiene con su género biológico visto, el físico, o los que tratan de aparentar lo que sienten dentro? No sé qué es lo correcto. Bueno, incluso tú me compartiste una que creo que ahorita en España están aceptando que los niños de los 14 años ya puedan empezar a operarse, pero también a la vez creo que me mandaste otro donde después de seis años, ocho años, el homosexual estaba reclamando porque ya se había arrepentido de las operaciones y no tenía forma de regresar atrás como acaba de manifestar también, ¿no? Entonces es, ¿quién está correcto? El que quiere operarse, el que se acepta porque desde mi punto de vista, ser homosexual es tener una opción diferente de conseguir placer. No tengo necesariamente que físicamente presentarme, ese es mi punto de vista. Después una pregunta que quedó pendiente y es, ¿el homosexual nace o se hace? Ahí te dejo la tarea. A ver, vamos, vamos por orden de tus preguntas. No, por parte, como dijo el destripador. Vamos por orden. El hombre que siente que es homosexual, que se enamora a la mujer, que se enamora a otra mujer y que lo siente desde niño, pero que no, pero que se siente estable y perfecto, seguro en su cuerpo, no tiene ningún problema. Se identifica como hombre, se identifica como mujer, lo único es que ama a un hombre, ama a una mujer y es feliz, se siente satisfecho, se siente pleno, se siente plena y disfruta de esa forma de vida. Disfruta de esa sensación, de ese sentimiento y de ese hacer, de ese saber estar, ¿no? Y se integra dentro de la sociedad y si la sociedad no lo acepta, pues es la sociedad la que tiene el conflicto o es la familia la que tiene el conflicto. En la disforia de género es diferente. La disforia del género son personas, son seres que es un hombre, pero no se siente bien con ese cuerpo de hombre. Entonces decide convertirse en mujer y para convertirse en mujer hay que hacer toda una serie de cirugías y de operaciones y tal para que tenga el cuerpo de mujer, porque él dice sentir, pensar y se identifica al 100% como mujer, ¿no? Entonces, eso es la disforia de género. En este caso se trabaja, se tiene que trabajar muy bien porque esos cambios no se pueden revertir. Esos cambios no se pueden revertir. Y si no se trabaja con el apoyo terapéutico, con la ayuda terapéutica, con la ayuda psiquiátrica, en muchos casos ha ocasionado problemas. Estas personas no se sienten, o sea, cuando ya son mujeres, por ejemplo, si se trata de un hombre, y no se sienten realmente satisfechos, sienten que realmente eso no era lo que querían, pero realmente ya no se puede volver el proceso. Aunque se hormonean, ¿qué tal? Aunque se hagan cirugías, pues ya han sucedido muchas cosas en su vida y generan conflicto. Entonces, estas personas tienen que hacerse un tratamiento, tienen que hacerse ayudarse y apoyarse de un psicólogo, apoyarse de la familia, apoyarse de un psiquiatra y apoyarse de médicos y de un equipo profesional, porque también de un nutricionista. Intervienen muchas áreas médicas aquí. Entonces, esta persona tiene que estar muy segura y tiene que hacer, se debe hacer una evaluación psicológica, psiquiátrica, médica, nutricional y de todos los aspectos para que esto no sea una equivocación y no se convierta en un problema. Se puede hacer. Y hay algunos casos, o sea, no todos los casos son fallidos. Hay algunos casos que la persona es maravillosamente feliz y se siente como mujer, vive como mujer, disfruta como mujer y llega a casarse y a tener una vida como si fuera una mujer y adoptar niños y demás. Y es feliz. Hay casos muy reconocidos de gente, de gente, por ejemplo, en España hay un caso muy, muy conocido, una persona que lleva muchos años en la televisión y es una mujer, es la mujer más femenina que yo conozco de la historia, ¿no? Es súper femenina, súper... Y quienes no la conocen y la ven por primera vez, pues nunca pensarían que llegó, que antes era un hombre, ¿no? Entonces son casos de éxito y esta persona no tiene ningún tipo de conflicto. Ahí está el proceso perfecto, si eso funciona de esa manera. Pero si no se llega a hacer todo el proceso, se entra en procesos de frustración y se entra en una enfermedad, por supuesto, porque se entra en depresión, se entra en la autoagresión, en el autorrechazo y en todos estos procesos. Entonces, hoy día lo están convirtiendo en una moda en los colegios, en la sociedad y tenemos que estar... Yo como profesional digo, tenemos que estar con los ojos muy abiertos y no permitir que nuestros niños tengan ese tipo de ideas y que solo lleguen a decidir sobre su sexualidad cuando lo tengan totalmente claro. Y no por influencia de adultos o de ciertos profesionales que van dando conferencias y trastornando las ideaciones de los niños. Que si a veces nosotros como adultos tenemos 20, 25 años y no sabemos ni a dónde vamos ni qué queremos, imagínate un niño con 14 años pidiendo por orden judicial que lo hormonen y que le cambien sus órganos, ¿no? Entonces, tenemos que estar como profesionales muy atentos a este caso. La otra pregunta... Ah, perdón. ¿Qué opinas referente a que, tocando el punto donde dices de que están manipulando, digamos así, ¿no? Y no esperando que cada uno tome su decisión o su... Al menos acá en Perú, cada día se presentan más animadores o qué sé yo, gays. O son hombres, pero que hacen sus manías y sus cosas como mujeres y todo. ¿Puede ser una motivación? ¿Puede ser una manipulación a los adolescentes? ¿Te está haciendo un adoctrinamiento en la ideología sexual? Esa es nuestra realidad. Se hace un adoctrinamiento y se está convirtiendo en una moda. Lamentablemente. Tanto así que actores que son heteros o tal, se dicen de mujeres y hacen todo esto para convertirlo en una moda y se supone que lo están haciendo para fomentar la igualdad. Desde mi punto de vista, pues creo que están cayendo o estamos cayendo en un error de fomentar la igualdad desde esos parámetros. La igualdad se fomenta... Yo nací en un hogar donde cinco de las personas de mi hogar eran mujeres y desde niño tengo esa influencia de igualdad, del respeto, donde todos, mujeres y hombres, hacemos, pensamos y todo en ese respeto de la igualdad. Yo creo que la igualdad y todo esto que se está reestructurando ahora se tiene que aprender en casa. Somos nosotros los padres y las madres los que tenemos que educar a nuestros hijos en igualdad y no permitir que las ideologías y todo eso eduquen a nuestros hijos en esos aspectos porque hay cada ideología y cada tendencia que adoctrina. Se llama adoctrinamiento y está sucediendo en la actualidad. Y además de ese adoctrinamiento, se está convirtiendo en una moda. Y eso no debe ser así. O sea, que si el niño nace homosexual, pues o se hizo homosexual o el hombre se hizo homosexual porque se nace hoy día, yo creo que Pepe, no sé si está, hablaba que genéticamente no, que genéticamente, que se decía que genéticamente no había influencia. Sí que hay influencia genética. Lo que pasa es que las ideologías de hoy día niegan la genética para convertir esto en ese adoctrinamiento. Hay homosexuales que nacen, hay otros que por alguna circunstancia, un error creativo de otro ser, de algún inteligurro, dice el maestro Aureli por ahí, caen esos procesos por abusos o por engaños o por formación de la misma familia, caen ahí y otros que se hacen, que son adultos y de pronto conocieron a alguien y se enamoraron de ese ser, no se enamoraron de lo que llevaba entre las piernas y crearon una vida juntos o viven una vida por un tiempo juntos y posiblemente después vuelven a sentir atracción por una mujer o nunca la pierden o por un hombre. Entonces, hay de todos los colores y no hay un motivo. Genéticamente existe que hay seres que vienen con ese proceso, ¿no? Sabemos que la diferencia entre hombre y mujer es una X, una Y y sabemos que además genéticamente hay ciertos cambios tanto a nivel morfológico, físico y por supuesto, porque no sexual. Entonces genéticamente se viene así también. Hay niños que a los tres años tú lo ves y ya ves que el niño o la niña tiene esa tendencia y no se la puedes quitar y no hay para qué quitársela, no hay para qué hacer un problema de eso. Hay que entenderlo, amarlo tal y como es. Y como decía alguien el otro día, los ángeles no tienen sexo. Entonces, pues tenemos que amarnos y reconocernos tal y como somos. Y como tú dijiste, pues la enfermedad se inicia con los familiares cuando lo rechazan. Entonces, para evitar o suspender, digamos, esa enfermedad, nosotros como familiares tendríamos que aprender a aceptar que nuestro hijo o nuestra hija tiene esa inclinación, que no tiene nada que ver con nosotros, que nosotros no somos culpables ni nada por el estilo y que tendríamos que aprender a respetarlos en su decisión. ¿Está bien eso? Sí, exactamente. Y nosotros como profesionales tenemos que interactuar en ese entorno familiar, ayudar a ese padre, a esa madre a entender como la persona que participó el otro día aquí, ayudar a esa persona que entienda, que reconozca a esta persona, a que mire con otros ojos, que es mi tema, ¿no? Que mire con otros ojos la vida y respete y apoya a esa persona porque igual la amas, igual hace parte de ti, igual vino de tus entrañas, si es la madre y si es el padre igual, ¿no? Aquí hablamos de entrañas solo cuando hablamos de madre, pero de padre también podemos hablar de entrañas y podemos decir que viene de ahí y que tenemos que amar a nuestros hijos tal y como son. Y luego si nuestro hijo está en un periodo de confusión, pues que la familia no sea un elemento más para que este niño o esta niña tenga confusión, sino simplemente si no tengo las capacidades, sino si soy inteliburro en psicología infantil, juvenil y sexual, pues busco ayuda y para eso están los terapeutas, en este caso aquí nosotros o los psicólogos, pero no permitir que intrusos o gente que trabaja el adoctrinamiento influya sobre las decisiones de tu hijo. Porque ser homosexual no es una moda, ser homosexual no es una cosa que otro pueda decidir por ti. Si se es, que sea por tu propia decisión o porque naciste así. Por eso en el aspecto en que el niño es abusado o la niña es abusada, esos aspectos, por ejemplo, yo pienso que deberían de ser castigados realmente y estas personas, estos niños, ser atendidos por un equipo profesional durante un tiempo, tanto el niño como la familia. Pero eso no se hace por vergüenza, por pena, porque ahí se oculta, porque además, porque para eso sí no hay recursos, en cambio para adoctrinar sí que hay. Hay, Ramiro, hay situaciones, bueno, acá hubo muy conocido un autor de un libro que se llamaba El Sexto, El Sexto porque era una prisión, en la cual a él lo violaron. Bueno, pero luego que él salió, él siguió siendo macho, como él dice, ¿no? Entonces dice que en la calle le gritaban, pues, cosas y él respondía. Yo lo probé y no me gustó. No sabes si el día que lo pruebes te va a gustar o no. Esa es la forma en la cual él respondía. Ahora, aparte, hablando de nosotras mujeres, nosotras como madres, no sé si será un estigma o que sea, siempre tenemos esa tendencia a sentirnos culpables y responsables de hacia dónde van nuestros hijos. Que si el hijo se vuelve a doradito, ¿qué hice mal? Que si el hijo elige otra opción, ¿qué hice mal? O sea, eso de ahí creo que viene en nuestras entrañas, porque se dice que tenemos siempre eternamente una conexión, dado que nuestros hijos han estado dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para poder quitarnos esa culpa? Trabajar esa culpa, ¿cierto? Sí, trabajar esa culpa. Hay un estudio realmente que es interesante, pero poderlo enviar al grupo. Hay un estudio que se hizo sobre las madres que se sienten culpables porque esperaban una hija y les nace un hijo, ¿no? Y entonces habían alistado hasta la ropita rosa y todo eso, y viceversa. ¿Qué sucede? Se ha hecho un estudio y se dice que cuando una madre está embarazada y tiene las ganas de que sea un varón y no una niña, pues sus hormonas, las hormonas que segrega, que genera, que todo esto, son las hormonas que pertenecerían a un ser masculino, a un niño dentro de su vientre y que puede posiblemente, según dice el estudio, en un alto porcentaje, influir en que ese niño, esa niña, nazca con comportamientos o actitudes de niño. Puede ser, porque yo que trabajo el mundo sutil, el mundo energético, desde la energía, desde nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, podemos generar sincronicidades. Y las sincronicidades se pueden manifestar en comportamientos, por supuesto. Exacto. Se están haciendo estudios y hay un primer estudio, ya te digo, está hecho en Canadá, que asegura, asegura desde la parte de la ciencia, que sí que puede influir, porque si la mujer siente que está esperando una niña y quiere una niña, una niña y es un varoncito, pues esa influencia de ese deseo lo traspasa a ese feto. Así como le traspasamos la inteligencia, el valor musical, el don de tal, eso es real, eso es real y eso está comprobado que las madres que escuchan música clásica o que tienen deseos hermosos con sus hijos y hablan con ellos, esos niños salen especialmente sensibles y demás, pues parece ser que ese deseo de que sea varoncito y de que sea hembra también influye muchísimo en los resultados y en los comportamientos posteriores de ese ser que ha nacido. Hay una pregunta aquí, una persona que tiene la mano, me gustaría que le dieramos la palabra. Sí, Rubí, Marlene Vázquez. Adelante, abre tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Rubí Vázquez desde Bogotá, Colombia. Soy asidua, seguidora del café de Aurelio y de Gloria, pero es la primera vez que participo en la charla. Un tema muy interesante. Quiero agradecer y felicitar a Aurelio por impactar a tantas personas en el mundo como tantos que estamos aquí y a las personas a las que le hace terapia. Realmente su trabajo es maravilloso. Desde mi punto de vista, la homosexualidad no tiene nada de antinatural, es totalmente natural porque se genera a partir de la misma naturaleza y del universo. Como decía un compañero en una de las charlas pasadas, existen entre el blanco y el negro múltiples matices de colores y es así como la identidad de género también encontramos infinitas matices sin que por ello eso sea antinatural. Aurelio en la taza de café pasada dejó una pregunta y que ya Ramiro la ha contestado y en la cual yo estoy totalmente de acuerdo y es que si se nace, se hace o se es homosexual y la verdad es que las tres cosas son ciertas. Se puede nacer siendo homosexual, se puede la persona convertir posteriormente en homosexual o se puede ser homosexual. Y esto se aplica para cualquier otro tipo de situaciones como las personas que son sordas, que son ciegas, que son mudas o que en un momento determinado tienen un accidente y pierden parte de su cuerpo y eso puede ser que alguien nazca sin órganos completos o puede ser también que nazca sordo o que posteriormente se vuelva sordo o se vuelva sierro. Es decir, que la homosexualidad como cualquier otra prueba de la vida es igual. ¿Por qué se dan estas tres situaciones desde mi punto de vista? Porque nosotros no reencarnamos completamente en el momento en que nacemos ni en el momento en que somos procreados. La reencarnación es un proceso que va desde el momento de la fecundación hasta la muerte y nosotros a través de la vida tenemos diferentes etapas. Por eso se dan esos casos en que la persona, por ejemplo, tiene una vida sexual heterosexual y en un momento determinado, como explicaba Ramiro en la charla, pues decide transformar esta situación de ser heterosexual para adquirir, digamos, un comportamiento homosexual. Porque esa situación se da. Nosotros lo podemos entender muy bien cuando no somos los mismos que éramos cuando teníamos 20 años y pensábamos distinto. Así como el cuerpo evoluciona, también el espíritu a través del proceso de vida se va transformando. Nosotros cambiamos de forma de pensar. Cuando teníamos 20 años pensábamos de una manera muy distinta como pensamos hoy. Por eso también esos procesos obedecen a una programación que traemos de vida y que en algún momento a través de algún hecho puede darse, como puede ser, por ejemplo, el caso de un abuso sexual. Donde la persona a través de eso empieza a identificarse como homosexual cuando antes no pensaba de esa manera. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo veo que es una, obedece a un plan de vida. A lo largo de estos tres programas hemos escuchado planteamientos muy interesantes sobre este tema, pero quiero referirme a algo que de pronto es importante y es el entender el para qué una persona es homosexual. El por qué y el para qué. ¿Cuál es la utilidad que se tiene cuando se vive esta experiencia? Y cuando se ha elegido esta prueba. Y pues como explicaba, es una prueba como cualquier otra, porque hay un aprendizaje alrededor de esto. En mi caso voy a referirme a dos consultantes que he tenido y pues yo he tenido muchos más, pero voy a referirme a estos dos casos como para aclarar la opinión que tengo al respecto en los que yo atendí a dos personas con apariencia masculina. En el primer caso de una consulta, un abogado de 35 años, hijo de un político importante en la región de donde él es su origen. Y él sentía que había defraudado a su familia porque al tener esta condición no podía continuar su linaje de familia. Él era el único, digamos, de los hermanos con apariencia masculina y se supone que el apellido debía continuar a través de él, el apellido de la familia. Y por otro lado, también la familia esperaba que él viviera una carrera política que era la tradición de ese grupo familiar. Él quería saber por qué le había tocado experimentar esa experiencia. Entonces, al pedirle que buscara el origen de esta condición, se fue a una existencia pasada donde él era un rey. En el año 1310 después de Cristo en Escandinavia. Entonces, me dijo, yo soy un rey y soy un rey déspota, discrimino a la gente, los miro por encima del hombro, soy una persona que considero que las otras personas no están a mi altura, maltrato a los súbditos, en fin, no soy bueno. Entonces, yo le pregunto, ¿tú eres homosexual en esa existencia? Me dice, no, no soy homosexual, soy heterosexual, tengo esposa e hijos. En el segundo caso, tengo un joven de 25 años que es de profesión chef y está casado también con otro joven. Ellos tienen muchas dificultades de pareja, pero él ama y protege a su pareja con un naico. Entonces, al buscar el origen de haber elegido esa condición sexual, se fue a una existencia pasada también en el año 1917 en Ucrania, en el antiguo imperio ruso. Y allí, él y su pareja actual eran madre e hija. Vivían en una granja y fueron atacados por un escuadrón de soldados bolcheviques. Ella vio, voy a terminar rápido, Gloria, me falta muy poco. Ella vio cómo mataron a su mamá y también ella fue violada y abusada durante una noche y luego los soldados la mataron. Entonces, le pregunté, ¿por qué elegiste esta prueba? Entonces, me dice, para nunca más sentir miedo, porque yo era una mujer y al ser una mujer era débil y no me podía defender. Entonces, he elegido esta condición para ser fuerte. Ahora soy mujer, soy femenina, pero soy fuerte y no me voy a dejar maltratar y abusar otra vez. Entonces, ¿a qué viene esto? Seguramente, si analizamos un poco el tema del abuso que él tuvo o que ella tuvo en ese momento, pues eso debe venir de una existencia anterior donde hay una ley de causa y efecto por eso. Pero, ¿a qué me quiero referir? Sí, y es que cada situación es diferente. Nosotros no podemos como encajar a alguien en un molde y decir es que es por esta razón. No hay una razón única por la cual un ser elige esa condición. Pero nosotros sí podemos aprender de esa condición, sobre la discriminación, sobre la violencia, el abuso, el rechazo, la impotencia ante la injusticia, el miedo, la tortura, el aislamiento de esas experiencias negativas porque la persona está aprendiendo ahí. O sea, que esa prueba, como cualquier otra, tiene una utilidad para vivirla. Lo que yo, lo que opino ya para terminar es que, pues nosotros, aunque eso tenga unos, un proceso de aprendizaje nosotros como personas, y eso lo ha recalcado todos los que han participado en estas conferencias, y es que nosotros también podemos hacer mucho por ayudar a que estas personas que han elegido esta prueba, que son muy valientes para vivirla, pues podemos hacerle esa prueba más fácil a través de la compasión y a través de la comprensión de esa situación de vida de cada persona. Ok, gracias, Gloria. Sí, cuando queremos hacer un video de codificación, también como lo está hablando Freya, tenemos el proyecto sentido, ¿no? El proyecto sentido es que existe una razón por la cual la persona nace así, ¿y para qué? Ahí viene el para qué, ¿no? Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo, ni tampoco estamos intentando enfocarnos y decir, por eso sale. No, no sabemos. Estamos exponiendo muchas opciones. Sin embargo, creo que todos coincidimos en que acá quien crea la enfermedad es, como dijo el doctor Ramiro, crea la enfermedad la sociedad, la familia, la que no. ¿Por qué? Porque el ser, la persona que está viviendo eso, es que contenga. O sea, es su decisión. Yo quiero, en vez de comer papas, quiero comer quineos. O sea, yo lo elijo. Y yo estoy bien. Quienes enferman son los que están alrededor. Quienes crean el hecho de que, ay no, mi hijo salió así. Es como si tu hijo tuviera, pues, un rocote en vez de nariz, ¿no? Entonces, no, mientras nosotros rechacemos o veamos eso como algo negativo, como algo malo, como una enfermedad, vamos a seguir actuando así. Cuando nosotros, como sociedad, como padres de familia, digamos, bueno, es parte de igual le brindo el amor. Bueno, se acabó el conflicto, se acabó el problema. Sin embargo, creo, al menos de mi punto de vista, no lo veo correcto que se fomente, que se haga apología, como también se está haciendo cada vez en la televisión. Entonces, esa es mi opinión. Estamos en un mundo de polaridades separadas. El universo funciona de esa manera y la dualidad en todas las especies, en todos los seres, tanto plantas, animales y todos los seres vivos, es la orden de la existencia. Entonces, acuerden que la dualidad viene con cada uno de nosotros. Entonces, Freud nos hablaba de los complejos, complejo de Edipo, complejo de Electra y además que todos hombres y mujeres tenemos un lado femenino, un lado masculino y de acuerdo al entorno epigenético, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la genética y a, y si nos vamos a la parte espiritual, a los convenios, a los supuestos convenios o supuestas karmas. que desarrollamos, pues venimos aquí a representar un papel en este universo holográfico, que es el mundo de los resultados, ¿no? Somos un resultado de las experiencias, somos un resultado de la existencia y nos manifestamos en un plano atómico con un cuerpo atómico y ese cuerpo atómico está habitado por un ser de energía y ese ser de energía no tiene, una sexualidad definida, ¿no? Tiene los dos componentes masculino y femenino, ¿no? Entonces, también lo podemos entender desde esa parte espiritual y con el proceso de aceptación, pues vivir felices, ¿no? Vivir, comprendernos, entendernos, entender al otro y saber que el amor no tiene ningún órgano dentro de las piernas. Eso es el sexo, pero el amor no tiene órganos dentro de las piernas. Ok, en YouTube está comentando Juan Álvarez, dice en España, el hermafroditismo se trata como una condición humérica y le estoy aclarando que hermafrodita es otra cosa. Eso sí es algo físico, algo biológico. La homosexualidad principalmente es algo de energía, es algo mental, es algo de emoción, ¿cierto, Juan Viro? Sí. El hermafrodita es que nace con los dos sexos atómicos, ¿no? Nace con un pene, nace con una vagina, alguno de los dos más desarrollado que el otro, en algunos casos los dos desarrollados, y en este caso, pues el médico y el psiquiatra y la familia y todos, se hace un proceso para decidir cuál de los dos sexos elige la persona que lo vive, ¿no? Que lo experiencia, entonces ahí hay actitud. Claro, como eso es físico, por eso se trata como medicina, ¿no? Porque es físico. Lo que nosotros estamos tratando, la homosexualidad, no estamos hablando de físico, como estamos hablando de nuestra alma, de nuestro espíritu, de la energía, y, ¿cierto? Eso no lo podemos hacer con un médico, porque por más que yo le llene de pastillas a mi hijo, pues él ya vino con eso y no va a haber forma que yo se lo cambie, ¿cierto? Por más que se hormone, digamos, por más que se hormone una persona para cambiarle la idea al sexo, no, es que mi hijo tiene tendencias femeninas, hormónemelo, doctor, ponle testosterona para que se vuelva un machote. Bueno. Será musculoso, pero pensando siempre en otra cosa. Pero su sentir seguirá siendo el que él ha elegido, ya sea desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo físico, o desde la influencia del entorno en el que se encuentra, ¿no? La influencia igual va al psique, no va a la parte biológica, ¿verdad? Entonces las hormonas, lo único que van a hacer es, claro, que te salga bigote, barba, pero no te va a hacer cambiar la mente, tu mente y tu alma van a seguir teniendo las mismas inclinaciones, ¿verdad? Gloria, el problema de eso que tú acabas de decir será musculoso, la cosa es que a veces la naturaleza nos juega una mala broma. Le empiezan a dar eso que tú dices para que sea masculoso. Y resulta que la naturaleza entendió al contrario y lo puso, fue, allá abajo, masculoso. Ojo con eso, Gloria. Claro, sí, bueno, ya nos quedan diez minutos. No, pero expliquemos de dónde viene todo lo que estamos hablando. Estamos hablando las consecuencias, pero no estamos hablando del origen. Mucho del origen la culpa lo tiene la religión. Y empecemos aquí. No, pero déjeme hablar. Creo que más, no, no, pero es que no confundan. No, no, momentico, es que si usted habla yo pierdo el hilo. Es que cuando tú dices el origen lo tiene la religión. No, la religión da una idea. No, pero déjeme explicar. Para el sentimiento de culpa. Pero ¿cómo está debatiendo usted un argumento que todavía no he dado? Bueno, ok. No, 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 déjeme hablar. Gracias. La religión tiene mucha culpa porque de dónde viene eso de que debemos tener el elemento para procrear y lo debemos usar de la religión. Cuando dice crecer y multiplicados. Y entonces las personas que son religiosas, cuando tiene el hijo en esas condiciones, sufren porque no va a poder cumplir el mandato bíblico de crecer y multiplicados. Y eso incluso lo voy a escribir. Momento, ¿usted con qué lo está escribiendo? Con la izquierda, no, me da el favor. Con la izquierda no vuelve a escribir. Acuérdese que la izquierda es malo. Y eso viene de la religión. Cuando dijo a la diestra de Dios Padre están los buenos y a la siniestra están los malos. Porque allí en cuestiones bíblicas dice que en el juicio final a la derecha se van a sentar los justos y a la izquierda se van a sentar los pecadores. Entonces ya también empieza la humanidad a hacer estigmatismo, empieza a hacer discriminación con la izquierda. Y si el niño tiene tendencia a escribir, que con la izquierda no, me hace el favor y sigue con la derecha. Y que yo lo vea y no le doy comida, abuela no le da comida hasta que no escriba bien con la derecha. Y si lo ve escribiendo con la izquierda, péguele. Y a la monjita le decían lo mismo. Y sorbete y sortija le pegaban a uno si lo veían escribiendo con la izquierda. Y también, como la izquierda viene desde la religión ya estigmatizada, si es de la oposición y es de izquierda, es mala. Pero si es de la oposición y es de derecha, es buena. Pues aquí pasó lo mismo. Ahora que estamos hablando de la homosexualidad, viene también en sus orígenes la frase crecer de multiplicados. Bueno, ahora sí ya me dejó hablar, afortunadamente me dejó. Ya el doctor Ramiro puede continuar, que ha tenido una charla magistral. Magistral, claro. Lo que yo quería subrayarte era que se pudiera confundir que el origen de la homosexualidad es la religión. Y yo lo único que quería resaltar es que el origen del sentimiento de culpa lo puede a la religión, que son los seres humanos. Sí, Gloria, las religiones, ¿no? No hablemos de una religión, hablemos de las religiones y las ideologías. Lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas, ¿no? Las religiones, las ideologías y todo lo que se genera en el sentimiento humano, en el desarrollo social. Entonces, la influencia social. El sentimiento de culpa, ¿no? Exactamente. El pecado, el pecado. Entonces, eso se convierte, digamos, en hábitos, creencias y paradigmas. Estamos en un proceso de cambio de paradigma ahora. Y ese cambio de paradigma tenemos que asumirlo, tenemos que vivirlo. Y tenemos que entender y comenzar a estudiarnos como en nuestra verdadera evolución. Yo le decía a mi director de tesis hace algunos años, yo decía, yo me quedé esperando que la teoría de Darwin funcionara. Y aquí sigo sentado esperando que los monos se conviertan en hombres. Entonces, tenemos que seguir mirando por dónde va realmente nuestra evolución, la evolución humana. Y ver y recuperar los poderes del origen con los que realmente hemos venido aquí a disfrutar de este precioso, maravilloso paraíso. Y que estamos convirtiendo en un infierno y el bosque en un desierto. Entonces, tenemos que sentarnos más a tomar conciencia de lo que somos, de dónde venimos y de lo que somos, ¿no? Y investigar mucho más, investigar, hacer pequeños acercamientos a la historia, a la verdadera historia del origen, ¿no? Y cómo regresar a ese origen, que es lo más divertido, ¿no? Porque estamos aquí de paso. ¿Cómo podemos concluir, maestro? Se nace, se hace, ¿cómo diríamos? Ramiro, eso va para usted. No tenemos, claro. No tenemos el origen de el origen definido, ¿no? Yo diría que el ser energía es un ser que ha venido a experimentar aquí en esta dimensión, en una dimensión de resultados. Y tiene la capacidad de decidir, de sentir, de manifestarse en cuanto a sus emociones, sentimientos y pensamientos. Y recrear una historia de vida para regresar al origen con sus deberes hechos, sus deberes cumplidos y con una experiencia que posiblemente le lleve a otras instancias más allá de esto que llamamos muerte. Y poder dar, darse razón a sí mismo de lo que es la verdadera evolución, ¿no? Esto no es fortuito, esto debe tener una sentencia, una significación. Y todos pasamos por estos procesos. Así que tenemos que crecer, investigar, reconocernos y evolucionar. Limpiarnos de las creencias que nos ponen las religiones, ¿no es cierto? Sí, permitirnos un cambio de paradigma, ese paradigma que tú decías de las religiones y de las ideologías. Limpiarnos de ese paradigma y tomar conciencia de la historia del origen, ¿no? Claro. La historia del origen, pero no la que nos han contado. Tiene una razón de ser, como dijo también la chica que compartió, la colega compartió, tiene una razón de ser el por qué los hijos o nosotros o quien sea tenemos esas inclinaciones. Hay un partido que no sabemos que cuál es. Alguien decía, ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Y entonces es algo muy interesante, ¿no? Y hoy por eso estamos aquí con el maestro Aurelio, quien realmente es una persona que promueve muchas cosas en sus terapias y que nos enseña, nos indica, nos orienta y nos acompaña en los procesos de evolución de pensamiento, ¿no? Es interesante el trabajo que se usa. Hay que tener en cuenta, claro, si tenemos en cuenta que eso no es algo malo, adiós sentimiento de culpa de todas las mamás, adiós de rechazar a nuestros hijos, ¿no? Entonces acá, como dice Aurelio, el origen del sentimiento de culpa viene de la religión. Quitemos eso y tratemos a nuestros hijos con el amor que les tenemos a pesar de la elección sexual que ellos deseen. Creo que sería la conclusión. Convirtamos, yo os invito a que convirtamos el sentimiento de culpa y de todo esto en que lo comencemos a trabajar como errores creativos. Vivimos de nuestra naturaleza, ver todo eso como un error creativo y sabiendo que vivimos en un mundo de resultados, los podemos cambiar los resultados cuando queramos, en el momento que queramos y con el fin que realmente hay dentro de cada uno de nosotros. Claro, pero si queremos no sentir culpa, no tendríamos que poner el término errores, ¿no? O sea, si las condiciones se dan, se dan. Hemos venido a experimentar. ¿Y eso sabe por qué? No, es que hemos venido a experimentar. Por eso se cometen errores creativos. Es como cuando tú estás haciendo una maqueta de un puente que vas a poner sobre el río más ancho de tu país y entonces se te olvidó que el puente medía un milímetro, tenía que medir un milímetro más. Ese es un error creativo, entonces lo corriges y ya está. Y no un pecado, ¿no? Yo prefiero llamarlo error creativo a llamarlo pecado, ¿no? El error creativo lo puedes cambiar todas las veces que quieras. El pecado te lleva a la tumba y no te deja vivir en paz y tranquilo. Cuando viene con el pecado, yo le digo, pero como no dicen de que Jesucristo murió por nosotros para salvarnos los pecados, entonces no tenemos pecado, ¿verdad? Estamos limpios, estamos limpios. Ok. Maestro, por favor, Ramiro, ¿cuándo es el curso virtual de Ver con Otros Ojos? El 15 y 16 de julio es nuestro curso Comunicados con Roxana. Ella está haciendo, llevando toda la promoción y pues nada, los esperamos a todas las personas que quieran. El sábado y domingo son de 3 de la tarde para Latinoamérica, de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde y para Europa de 3 de la tarde a 10, 11 de la noche. Genial, estupendo. Y nos veremos ya, más adelante haremos el segundo nivel donde ya enseñaremos a que las personas que tomen el curso trabajen con los niños directamente, les enseñen, les ayuden a tomar conciencia de que tienen este don, esta habilidad, porque todos los niños la tienen, entonces es algo muy bonito cuando tú comienzas a trabajar con ellos y a poder generar esa confianza en ellos y esa conciencia de que somos más de lo que nos han contado. Es que los niños no están contaminados como estamos nosotros, ¿no? En los adultos tenemos que, no que aprender, sino que desaprender todas las manías, todas las ideologías y todo lo que nos han enseñado para poder llegar a ver. Y rescatar, rescatar lo que tenemos, porque tú dijiste que nosotros lo tenemos, ¿cierto? Ver la vida con otros ojos es el curso, ¿no? Ver la vida con otros ojos y es quitarnos todo el paradigma, todas las creencias, cambiar de hábitos y ver la vida con ojos diferentes. Limpiar todo para descubrir ese don que tenemos dentro y que cuando estábamos pequeños, pues, no sabíamos. Exactamente. Entonces, recuperar ese poder. Sí, 15 y 16 de julio. Recuperar ese poder es maravilloso y sobre todo en estos momentos de cambio de paradigma, sería muy interesante empoderar a nuestros niños y nosotros mismos para cambiar todo esto que hemos venido viviendo y que está conmocionando nuestro planeta en estos momentos. Pero en el caso de lo que comentó el maestro, que tú pudiste visualizar a los niños antes que los encontraran, ¿eso es ver con otros ojos también? Eso es ver con otros ojos. O es un don que tú tienes, aparte. No, eso es ver con otros ojos. Eso se puede hacer. Puedes llegar a ese tipo de cosas. Lo que pasa es que los tiempos, los tiempos son distintos en este plano y en otros planos. Entonces, tienes que estar muy sincronizado con el tiempo para decir, mira, la fecha es tal. Entonces, en este caso, tú entras, ves. A mí la pregunta del maestro Aurelio es, ¿cómo están los niños? Estoy preocupado, tal. Este tema me preocupa. Yo le digo, maestro Aurelio, yo los veo rodeados de militares, llenos de aparejos y están bien. Están sanos y están bien. Yo los veía que ya los habían encontrado porque en mi pensamiento ya estaba, estaba en ese plano de tiempo, ¿no? En esa línea de tiempo, ¿no? Entonces, tú vas a una línea de tiempo. ¿Y eso no es ser vidente? No, no, no. Esto se llama el cambio de dimensional. Estamos en una tercera dimensión. Pasamos a una cuarta dimensión cuando nos sincronizamos con el tiempo y entramos en una quinta dimensión, que es el mundo. Son cinco líneas de tiempo distintas y a partir de ahí tú puedes entrar en sincronía con los eventos, con el tiempo y con los eventos, con diferentes líneas de tiempo. Entonces, en la tercera dimensión vivimos en una línea horizontal catastrófica, que para donde tú caminas siempre ves catástrofes, siempre ves todo esto. En cambio, en una dimensión distinta, que es el cambio de paradigma que estamos haciendo, que está haciendo la sociedad, entramos en una quinta dimensión donde hay cinco líneas de tiempo distintas y son de forma vertical y no horizontal. Y esas líneas de tiempo todas son positivas, unas más que las otras, porque aún allí en esas líneas de tiempo hay polaridades, ¿no? Y en esas líneas de tiempo tienes tú que sincronizar correctamente con esa línea de tiempo para decir un dato, la fecha, la hora y el lugar y tal. Entonces, es un trabajo muy grande que hacer y se puede hacer. Y esto se puede hacer de visión sin los ojos. ¿Eso vas a enseñar en tu curso? Eso es lo que vamos a enseñar o lo que estamos enseñando en el curso de ver la vida con otros ojos o visión sin ojos. Eso es lo que se enseña para que las personas recuperen esa capacidad. Ya te digo, los niños entre los cuatro y doce años todos pueden llegar a ver, si los sabemos orientar. Y luego los adultos, si desaprendemos todo lo que nos han enseñado, el paradigma actual que está comenzando a cambiar, si desaprendemos y nos ponemos en estados de conciencia distintos, podemos llegar a desarrollar esta capacidad. También todos, todos podemos, en el grado en que nos podamos desprender de todo lo que hemos aprendido por error, de todas las creencias, hábitos y ideologías que hemos estado incorporando en nuestra vida. Qué bonito, ¿no? Esto, esto existe, esto existe, esto no es nuevo, esto viene de Rusia, esto viene de Alemania, de Francia, de, sino que, claro, esto no se podía o no se ha podido dar a conocer, porque no, no es interesante según para, para qué aspectos o para qué cosas, ¿no? Genial, genial. Y el doctor Aurelio también va a estar ahí. También. El doctor Aurelio nos acompaña siempre, estará ahí y nada, todos los que quieran venir con mucho gusto y iremos para el segundo grupo en octubre, haremos el segundo nivel para ya enseñar directamente. Cómo trabajar con los niños y luego haremos un trabajo para desarrollo con los adultos y con las personas invidentes, que también se les puede ayudar a los invidentes con esta metodología para que puedan volver a ver con otros ojos, no con los ojos. Qué estupendo, estupendo. Y toda la información también está en la página de Aurelio o está contigo. Sí, está en la página de Aurelio y nada, abajo en los comentarios, pues, dejaremos el teléfono y el teléfono de Roxana para que se comuniquen con ella y los que quieran vivir la experiencia y ver cómo funciona. Ahí, conocer un poco y comenzará a ser toda la preparación para desaprender y ver la vida con los ojos diferentes. Estupendo, muchísimas gracias, Ramiro. Ya saben, 15 y 16 de julio tienen el curso, son sábado y domingo, aprender, ver con otros ojos, ¿no? Sí. Ok, maestro Aurelio, entonces nos vamos despidiendo. Para los que estén en Ecuador, los estaré acompañando del 15 al 18 de junio, o sea, en la semana entrada. Ahorita, ahorita. En Guayaquil. Viernes. Estaré dictando un curso de hipnosis para que ustedes descubran el poder de la hipnosis y su potencial como hipnoterapeutas o para desarrollo propio, para que se preparen para la visión estrocular, la visión a distancia. La visión a distancia o ver con otros ojos. La persona de contacto es Hania Pino. El WhatsApp, más 593, 987, 525, 269. Repito. Más 593, 987, 525 y 269. Hania Pino. Este viernes empieza, 16, 17, 18, 19 y termina. Termina el 18. 19 o el 20. A tres días nada más. 15, 16, 17 y 18. Ya, entonces jueves, viernes, sábado y domingo. Genial, estupendo. Así que eviten perderse la oportunidad de estar en contacto con el maestro Aurelio Mejía para aprenderlo de manera presencial y él, como ya los que quienes lo conocemos sabemos que no se guardan ningún secreto. Todos los felices, ¿verdad? Sí, ok. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos los colegas que nos han acompañado. Guillermina, un gusto verte. Después de tiempo. Ok, nos despedimos, Ramiro. Nos despedimos, Aurelio. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la compañía y nada, nos veremos en otros temas más adelante y los espero a todos los que quieran en el curso. Y Gloria, gracias por este café y maestro que sabe a Gloria el café, nunca mejor dicho. Y a Ramiro, psicólogo, investigador, criminólogo en Alemania, felicitaciones. Fue una charla magistral, yo aprendí bastante. El próximo café también sería interesante tratar sobre las religiones, ¿no? ¿Qué tal? Los dejo ahí para ver qué opinan. Listo. Entonces, adiós. Un abrazo, cuídense, ahí le pasamos la... Gracias, maestro Aurelio. Gracias, Lorita. Gracias. Gracias al doctor Aurelio. Hermosa charla. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos estamos viendo de acá un par de semanas. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, Gloria. Gracias, maestro Aurelio. Gracias, doctor Aurelio. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Aurelio. Gracias, doctor Aurelio. Gracias por ver el video.